El día de ayer arrancó, digamos, una primera etapa, va a llevar todo el mes de agosto el operativo y bueno, se va a enfocar puntualmente en todo lo que tiene que ver con lo turístico y lo temporario para reforzar. Cabe destacar que nosotros en la delegación contamos con cuerpos de inspectores pero bueno, dado el cúmulo de establecimientos que abren en la temporada, la Secretaría refuerza al igual que lo hace en el verano en la costa y en la temporada frutícola en el valle. ¿Estas inspecciones se basan en denuncias o son al azar? No, son de oficio, digamos. Hay por denuncias y de oficio. Comúnmente lo que hacemos son los establecimientos, te vuelvo a repetir, hoteleros y los que nosotros consideramos y si hay denuncias obviamente se las atiende como cualquier otra denuncia, pero todo el año es igual. ¿Esto va a realizarse durante todo agosto? ¿Se ha sumado personal? Sí, se suman inspectores, tanto del laboral, en seguridad y género, lo que tiene que ver con el operativo de la Secretaría porque también sube el cúmulo de expedientes dentro de la delegación y bueno, se refuerzan todas las áreas para dar mayor solvencia y poder atender los temas lo más rápido posible para poder dar la solución a los inspeccionados para que puedan tener agilidad en la tramitación de los expedientes. Justamente en el día de ayer se preveía la presencia del nuevo Secretario de Trabajo de la provincia. Sí, tenía pensado en una conferencia de prensa por una cuestión de agenda, no pudo estar presente pero en los próximos días va a estar presente acá en la ciudad para dar mayores detalles de lo que se va a llevar adelante con el operativo de invierno. ¿Ha tenido ya igualmente la oportunidad de reunirse con él? Sí, hemos hablado, hemos estado en diálogo, bueno, como toda función nueva y cuando uno ingresa a un establecimiento se está poniendo al día con los temas y mantenemos un constante diálogo digamos con él todos los días para transmitirle cuáles son las novedades dentro de la ciudad de Bariloche. ¿Y los anuncios tenían que ver con esto, digamos, con los operativos que se incrementan en esta época? Sí, sí, él venía básicamente a dar información de cómo iba a ser el operativo y bueno, dar todos los detalles y los pormenores que te los estoy adelantando ahora era básicamente eso y bueno, algunas cosas que se las vamos a dejar a él para que las comente cuando ven. Romero, por la experiencia de años anteriores, ¿con qué tipo de irregularidades se encuentran? Mirá, empezamos ayer, todavía hacer un balance me parece muy apresurado también acaba de estar acá que nosotros hemos arrancado más tarde porque se hizo esperar la nieve el cerro arrancó más tarde, bueno, esto calculo que en unos 10, 15 días vamos allá a tener un balance pero como pedimos siempre, digamos, lo que tiene que ver con la carga horaria lo que tiene que ver en materia de seguridad y higiene laboral y después con algunas cuestiones puntuales de cada establecimiento que detecta el inspector cuando va ahí. Es importante llevarle tranquilidad a los trabajadores que quizás hay cierto temor con respecto quizás a seguir conservando la fuente laboral, ¿no es cierto? Sí, la Secretaría no es ajena a eso y nosotros siempre somos muy cuidadosos y trabajamos desde lo más consciente que se puede ser a la realidad social que se vive en la ciudad la Secretaría no está ajena a eso, así que bueno, nosotros, es lo que nosotros pregonamos y tratamos de que así sea.